Bienvenidos y bienvenidas a Startup Tonight, show donde los emprendedores se reúnen a compartir sus experiencias. El día de hoy estamos aplicando la vieja confiable de que equipo que gana repite. Así que la vez pasada tuvimos a Carlos como invitado que tuvo una destacada participación con sus explicaciones sobre qué es una venta, cómo empezar a vender, cuáles son los conceptos básicos que debo tener y que cuidar, cuáles deben ser mis ground rules como vendedor para tener ventas en mis negocios. Así que decidimos invitarlo nuevamente porque nos dimos cuenta de que nos faltaron muchos temas por curir, la gente estaba bastante interesada y que además hay maneras de vender bien y maneras de vender mal. Entonces, en nuestro negocio lo que queremos es crecer, tener relaciones a futuro, no simplemente salir del paso. Así que hoy vamos a estar viendo un poquito más acerca de la perspectiva de cómo identificar a los clientes, cómo llevarlos por un funnel adecuado, cómo llevarlos por un proceso de ventas que nos asegure que podemos estar creciendo. Para contarles un poco, Carlos tiene una amplia trayectoria con más de una década de experiencia en ventas. Él está muy enfocado en estadística, en ser un vendedor honesto y tiene un currículum de sobra. Por ejemplo, ha participado en el mercado de divisas donde tuvo una incursión en Citibank, donde en el portafolio que estuvo participando en su primer año logró duplicar las ventas. Luego ha incursionado como parte de un negocio familiar y además ha seguido con una destacada trayectoria de nuevo en la parte de divisas. Más allá de eso, tiene una vocación increíble para poder explicar realmente estos conceptos de manera simple y por eso es que es tan provechoso poder tenerlo por acá. Así que sin más preámbulo, Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlo por acá nuevamente. Sí, un gusto, un gusto para mí estar de vuelta y poder compartir lo que, lo que sabemos. Qué bueno, Carlos, definitivamente. ¿Qué cree que sería bueno que la gente vaya teniendo en mente o qué podrían esperar de la charla de hoy? Bueno, primero que nada, yo creo siempre en hacer un poquito de recuento de lo que se hizo la vez pasada o lo que se habló. Hablamos, yo diría que tres puntos principales que fueron a dónde inicia una venta, ¿verdad? ¿En qué momento es que empiezo a vender? La importancia de tener data y estadística en lo que estoy haciendo y este, bueno, muchas gracias por decir que soy un vendedor honesto. Ese es mi mantra, ¿verdad? Es que la honestidad le gana a la hablada, ¿verdad? Entonces, vimos varias cosas, pero principalmente yo diría que eso son las tres clasificaciones. ¿Qué podemos esperar para hoy? Bueno, otros tres puntos importantes que son, primero que nada, entender quién es mi cliente. Segundo, vamos a entrar un poquito más en detalle de qué, qué es un pipeline de ventas. Y por último, también vamos a ver qué es un funnel de ventas, ¿verdad? Entonces, es básicamente el proceso de ventas de inicio a fin y cómo lo deberíamos llevar. Excelente. Entonces, ya saben, va a estar súper interesante y más que interesante, sustancioso también el día de hoy. Entonces, Carlos, creo que podemos ir entrando en materia, ¿verdad? Conversamos, ¿verdad? Como preparación para, ¿verdad? De los temas que podemos traer. Que sin lugar a dudas, vender no es nada más por vender, sino que digamos, yo tengo que tener claro a quién le estoy vendiendo y por qué, y que eso es todo un universo, ¿verdad? Es mucho más elaborado de lo que parece. Entonces, me gustaría abrir acá con la pregunta, ¿cómo hago yo para saber realmente quién es mi cliente? Ok, bueno, este es un tema bien interesante porque, como cualquier estructura, el foundation, la base es clave. Y yo diría que esta es la base de cualquier proceso de ventas. Probablemente, una persona que trabaja en mercadeo también crea que esta es la las bases o los cimientos de a dónde van a salir sus campañas. Pero en este caso en particular, vamos a hablar de ventas. ¿Quién es mi cliente? ¿Verdad? Usualmente uno habla con las personas y lo que aprendieron probablemente en la universidad es decir, bueno, este es una persona entre sus 20 y 30 años, con un grado de escolaridad tal y pare de contar, ¿verdad? Yo recientemente tomé un curso donde era de ventas particularmente y me pareció muy interesante la persona que estaba dando este curso el nivel de especificación que tenía. O sea, es específico al fondo. Y esto viene de un libro que se llama Dotcom Secrets. Se los recomiendo a todos. A donde hablan un poquito de qué tanto tengo que conocer a mi cliente. Porque recuerden, yo tengo que tener un cliente soñado, un cliente con el que yo sueño. ¿Por qué? Porque entonces la manera de dirigirme a esa persona, todo lo que vamos a hacer, el pipeline, el funnel de ventas, y lo vamos a ver ahorita, se va a devolver a eso. Entonces, yo hoy, por ejemplo, le mandé una foto a José Pablo, ¿verdad? Yo trabajo en un startup también. Soy cofundador de un startup. Y el otro día estábamos discutiendo un poquito de quién es nuestro cliente. Y, bueno, en la oficina se reían un poco del garabato que hice yo en la pizarra. Porque el centro dice quién es mi cliente, ¿verdad? Y alrededor, ¿verdad? Como si fuera una lluvia de ideas. Dice, ¿cómo se llama? O sea, llego a ese punto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? ¿Qué hace de hobbies? Si ve tele, que se reía una compañera, porque yo puse ahí mismo, ¿quién ve tele? Ya nadie ve tele. Pero si ve tele, ¿qué ve? Si se mete a Netflix, ¿qué ve en Netflix? ¿Qué? Es como ese algoritmo, ¿verdad? Digamos, un algoritmo muy criollo, que tienen redes sociales de presentarte a vos la información que querés ver. Bueno, pues lo mismo funciona aquí. Por eso las redes sociales, de hecho, son tan exitosas. Porque saben exactamente quién es el cliente para un tipo de, publicidad particular, ¿verdad? Entonces, el saber quién es mi cliente es probablemente una de las cosas más importantes. Es donde la mayoría de la gente falla, ¿verdad? Y esto yo se los pongo en contexto, por ejemplo, el otro negocio con el que trabajamos, que es el negocio familiar de bienes raíces. El gran error que yo veo de los corredores de bienes raíces es que no tienen identificado a su cliente, ¿verdad? Entonces, pasas de tener un producto que se lo venderías a una persona que gana probablemente 5 mil dólares al mes, a luego tener un producto para una persona que probablemente gana mil dólares al mes. Son dos mercados completamente distintos. La manera en que le vas a hablar a esta persona es totalmente distinta. La manera en que te vas a relacionar con esta persona es totalmente distinta. Y si recuerdan nuestra primera sesión, el tipo de preguntas que vamos a hacer son totalmente distintos. ¿Verdad? Entonces, no sé si hasta ahorita vamos claros o si hay alguna duda. En general, tal vez hay no tanto una duda, pero sí le veo mucho el sentido a lo que menciona, ¿verdad? Porque entiendo que estos criterios deberían efectivamente ser una especie de filtro, ¿verdad? No es como que yo le pueda vender a cualquier persona. De hecho, yo veo, a veces la gente hace el chiste, ¿verdad? En social media, ¿verdad? Que si yo me enfoco, por ejemplo, solo en características demográficas, y cualquier señor que tenga X edad o que viva en tal país podría ser mi cliente. Y no es la idea. Más bien es alguien con quien yo pueda efectivamente establecer una relación y darle valor. Exactamente. O sea, tenemos que, vamos a ver, hay algo muy importante cuando estamos haciendo un proceso de ventas. El ser humano por naturaleza humana siempre quiere ser el vencedor, ¿verdad? El que gana. Entonces, cuando yo entro, en el anterior habíamos conversado un poquito de la diferencia entre una venta y una negociación, pero siempre que entro a una situación donde yo tengo que conseguir algo y alguien más me tiene que dar lo opuesto, yo estoy buscando sacar partida de eso, ¿verdad? Siempre voy a tratar de ganar yo. Aunque queramos decir lo opuesto, el ser humano siempre se vale por sí mismo y por consiguiente, vamos a estar buscando el upper hand. Entonces, cuando estamos en un proceso de ventas, yo tengo que asegurarle a mi cliente que le estoy dando mucho más valor de lo que él está pagando, él o ella, ¿verdad? Entonces, si, si, por ejemplo, y eso se compone de preguntas, ¿verdad? Pero, les pongo un ejemplo, mi papá es un señor ya en tercera edad, detesta los teléfonos, no tiene teléfono inteligente, ¿verdad? Es de las pocas personas del mundo, yo creo que ya no tiene, que no tiene un smartphone, tiene un Nokia de esos chiquitillos con botones como antes, este, entonces, si yo, por ejemplo, creo una aplicación para, no sé, hacer transferencias bancarias, si quisiéramos, y se lo trato de vender a mi papá, mi papá nunca va a ver el valor en ese producto, porque él no es el mercado, él no es la persona que va a ver, el valor ahí, entonces, cuando yo trato de venderle un producto, el valor que él va a ver ahí, se hace pequeñito, ¿por qué? Porque mi papá, por ejemplo, una de las cosas que él principalmente busca, es seguridad, en una transferencia bancaria, y en una transferencia bancaria, la seguridad, para él, significa ir al banco, aunque todos, ¿verdad? Todas las personas, quizás más jóvenes, dicen, no, es mucho más seguro hacerlo virtual, ¿verdad? Pero, esto es un ejemplo, que más o menos da a entender eso, ¿verdad? Entonces, ahí es bien importante entender, que el cliente, quién es mi cliente, es la manera más sencilla, de yo saber, cómo me voy a dirigir al cliente, y qué preguntas tengo que hacer, a la hora de hablar con él, o ella. Totalmente de acuerdo. Pequeño paréntesis ahí, para ir saludando a gente, que se nos une a la transmisión, tenemos a Marco, que es parte de la startup, Portia, Portia, ahí Marco me corrige, para ver si lo estoy diciendo bien, pero entonces, un saludo, y muchísimas gracias, gracias por unirse a la transmisión, igual los que vayan llegando, si nos dicen de cuál es la verdad, bien y demás, también los podemos saludar con mucho gusto. Dentro de esos puntos que mencionan, también algo, ¿verdad? Porque en mi caso, mi perfil es un poco más de producto, ¿verdad? De hacer el producto per se, especialmente productos digitales, y sí recuerdo que un amigo, también mencionaba la frase, cuando uno sabe, que alguien tiene un problema, o cuando uno conoce un problema, debería también conocer, cuál persona tiene un problema, específicamente para poder ir a preguntarlo, porque a veces es muy frecuente, que uno quiera hacer un negocio, invierta y toda la cosa, en algo que realmente, era nada más como una idea mía, y que nadie quería comprar, entonces creo que también, ahí está mucho del valor, de poder hacer este ejercicio, que si ya yo puedo llegar, a un nivel específico, y como nos decía Carlos, ponerle nombre, ya tengo un pie, digamos, por lo menos en, sé a quién ir a buscar, y si me dicen que sí, o que no, por lo menos sé que estoy hablando, con un cliente, ¿verdad? O un potencial cliente. Bueno, por ahí, Neil Rackham, que es un autor, el autor de Spencell, que yo les decía la vez pasada, Neil Rackham, es muy, muy, muy claro, en el tema de, este, que los emprendedores, y no le quiero quedar mal, no le quiero quedar mal, a los founders, aquí, pero por lo general, los founders, son muy malos, vendedores, y no es porque sean malos, vendedores, porque intrínsecamente, son más, no sé, alineados, con el mundo tecnológico, o lo que sea, no, no, no tiene nada que ver con eso, es porque el fundador, por lo general, está tan enamorado de su idea, tan, pero tan, tan enamorado de su idea, que llega a una conversación, con un potencial cliente, y habla demasiado, sobre su idea, ¿verdad? Entonces, no sé, digamos que yo tengo un, un startup que, no sé, digamos que es rumba, hace no sé cuántos años, cuando se hizo, y yo le quiero vender a alguien, y apenas yo llego, lo que hago es empiezo a decirle, cómo, cómo es la ingeniería de rumba, cómo es el software, que se conecta con, con la, con la interfaz gráfica, etcétera, 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 y quizás a la otra persona, no sé, vive en un país, donde la, la limpieza doméstica, es tan barata, que no, no justifica el gasto, ¿verdad? No sé, o sea, es un ejemplo, pero, lo que pasa es, que cuando estamos tan, eager, tan, tan, emocionados, por compartir, lo que nosotros hemos desarrollado, dejamos de lado, las necesidades, y los deseos del cliente, y eso es un error, básico y claro. Totalmente, y, más porque, es, es, es que ese es el meollo, ¿verdad? de crear negocios, y de crear productos, y todo, llegarle a un objetivo, de la otra persona, no mío, no decir, no probarme yo mismo, de que mi producto es el mejor, sino probarle a la otra persona, en cierta forma de, ok, este producto, funciona, para seguir saludando. Y, precisamente por eso, es que, las preguntas son tan importantes, ¿verdad? si yo tengo, una, una sombrilla de productos, ¿verdad? Quizás, alguno de mis productos, sea importante, para este cliente, si no lo es, entonces, y para eso vamos a ver un pipeline, y vamos a ver, funnels, es tan sencillo, como decir, bueno, no es mi cliente, punto, ¿verdad? A mi papá, no le voy a vender la aplicación, de transferencias bancarias, porque voy a invertir, demasiado tiempo, y por consiguiente, mi costo de ventas, se eleva muchísimo, y mi conversion rate, la, el, el ritmo al que yo convierto, de lead a cliente, va a ser muy bajo, entonces, no tiene sentido, entonces, ¿qué hago? Muy sencillo, no tengo que ganarlos todos, esa es la realidad, no tengo que ganar a todos los clientes, tengo que ganar a una buena mayoría, o a una buena mayoría de la cartera, que a mí me interesa, pero no tengo que ganar todo el universo, entonces, si este cliente, por ejemplo, mi papá en el ejemplo, no utiliza medios electrónicos, muy bien, paso al siguiente, paso a José Pablo, que probablemente sí sea, mucho más, en ese, en ese mundo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Yo debía haber hecho eso inicialmente, conociendo quién era mi cliente. Claro, comprendo. Paréntesis, entonces, para saludar a un par de personas más, que nos están viendo, tenemos a Marco Carmona, que a menudo nos sigue, entonces, un saludo Marco, gracias por estar por acá, y también tenemos a Steven, perdón, malísimo, a Steven de iCondo, se me mezcló el nombre del startup, con el nombre, disculpas ahí, pero bueno, muchas gracias por estarnos siguiendo, y recuerden también, cuando tengan preguntas para Carlos, en cualquier momento, las pueden dejar ahí en el chat, y cuando tengamos la oportunidad, entonces, las pasamos para que las puedan responder. Entonces, estamos con este dilema, ¿verdad? Yo tengo un producto que quiero hacer, un producto que quiero vender, un servicio o algo así, tengo que ver a quién se lo vendo, entonces, ¿por dónde le aconsejaría empezar a la gente, ¿verdad? ¿Qué pasos podríamos tomar? Bueno, pues, vamos a ver, el primer paso para mí, cuando ya uno tiene algún grado de atracción, o realmente en cualquier momento, al puro inicio, es crear un pipeline de ventas, ¿verdad? Entonces, yo les había explicado la vez pasada, un pipeline de ventas, pipeline en inglés, para los que no sepan, es básicamente tuberías, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un pipeline de ventas? Es una secuencia de acciones, este, para prospectar a mis leads, ahora, no sé si todos tienen claro que es un lead, pero les voy a decir que es un lead, un lead es una persona, que podría, o que potencialmente puede ser cliente mío, ese es un lead, ¿verdad? Francamente, no recuerdo el nombre en español, pero es un lead, y entonces, el pipeline me ubica, a ese lead, en algún punto, de, este, las etapas de venta, que yo tengo, ahora, muchos de ustedes, preguntarán, un lead, este, o sea, ¿cómo, cómo hago, cómo hago esa clasificación, de los leads? Bueno, o sea, eso depende de ustedes, de lo que ustedes crean, del cliente, ideal, que ustedes hayan creado, ¿verdad? Una vez que ustedes tengan eso, ustedes pueden ir clasificando a sus leads, de maneras, distintas o no. Entonces, ¿por qué sirve? ¿Para qué es un, ¿cómo se llama? Un pipeline de ventas. Bueno, porque los hacen más eficientes a la hora de vender. No solo los hacen más eficientes, yo les había dado, en la sesión anterior, algunos datos estadísticos, ahorita no los tengo a mano, pero, por ejemplo, y esto lo compartí, en mi, en mi página en Instagram, a donde, mostraba, y lo estoy buscando nada más para leerlo, es el, el follow up que hacemos, a los, a los, ¿cómo se llama? A los leads, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente busca, a José Pablo Garbanzo, para venderle, una vez, y si José Pablo, no habló, o no contestó, o no dio señas de vida, no lo vuelvo a buscar, eso es un error fundamental, ¿verdad? Tengo que llamarlo varias veces, ¿por qué? Porque de 20 llamadas, de 20 cold calls, de 20 correos, que yo haga, solo uno, me va a decir que sí, entonces, esto es una parte, bien, bien importante, en, el proceso de ventas, ahora, ¿por qué es también importante? Bueno, porque, lo clasifico, y le doy, el seguimiento, adecuado, ahora, para eso hay herramientas, que también vamos a conversar, en algún momento, creo que hay algunas preguntas, Sí, entonces, acá, tal vez, una cosa que me parece, importante mencionar es, antes de pasar a las preguntas, es que esto también nos da herramientas, ¿verdad? para poder medirlo, además, porque Carlos nos hace mucho énfasis, en estadística, además, y de dónde vamos a sacar la estadística, si no tenemos algo, estructurado, ¿verdad? Entonces, de ahí sale mucho el valor, de tener específicamente, un proceso de, de ventas, nos comentaba, nos comentaba Andrés por acá, efectivamente, la traducción de, el IP al español, le es prospecto, entonces, es potencial cliente, y de hecho, lo mencionaba ahí, en el, en el, en la descripción, y de paso también, saludos Andrés, y al equipo de, Vertigo, Vertigo, siempre, siempre me da mal, porque no sé, qué tan, qué tan en español, o en inglés, estamos diciendo los nombres de los startups, espero estarlo diciendo bien, si no, si no, entonces con la libertad, de, de, de corregirme, pero bueno, un saludo Andrés, y muchas gracias por unirse a la transmisión, tenemos una pregunta acá de Marco, que dice, en el ámbito de ventas, ¿se ha empezado a considerar el uso de inteligencia artificial, o estadísticas para tomar decisiones para hacer una venta? Por supuesto, totalmente Marco, vamos a ver, inteligencia artificial, si se utiliza en, en, muchísimos, muchísimos ámbitos, ventas no es uno que, perdón, me río, porque veo que, que Andrés dijo que en español lo dijiste bien, este, si totalmente, la inteligencia artificial, no solo, se ha considerado, sino que activamente se utiliza, o sea, y no vayamos muy lejos, los algoritmos que usa, por ejemplo, una red social, para venderles, o para ubicar anuncios, eso es un, eso es un, un manejo de inteligencia artificial, para entregar la información, ahora, todo se maneja con datos, y esto, de nuevo, es lo más importante, yo ayer, yo soy profesor también, en, en una universidad, este, y ayer le comentaba a mis, a mis estudiantes un poquito sobre, el principio de Pareto, ¿verdad? El principio de Pareto es el 80-20, probablemente todos lo conocen, no voy a entrar en, en detalles con eso, pero la mayoría de los negocios, la mayoría, y, si no me creen, hagan el, el ejercicio mañana, con sus propias empresas, con sus startups, es muy probable, que el 80% de sus, de sus ingresos, vienen de 20% de sus clientes, así de sencillo, así de sencillo, 80%, eso significa, que ustedes tienen, un 80% de clientes, que los podrían perder mañana, y el efecto, en su, bottom line, en su, en su, en su, este, ganancias y pérdidas netas, va a ser mínimo, o va a ser, realmente, de 20%, que lo pueden recuperar rápidamente, ahora, la diferencia ahí es, cuánto tiempo, le estoy invirtiendo, a esos, 80% de abajo, que no me generan, tanto como los 20% de arriba, y eso, en ventas, es bien importante, porque recuerden, las ventas, no se trata de cerrar, una venta, se trata de abrir, una relación, entonces, lo más lógico, y parece, parece, a veces yo digo, pocha, es que es muy lógico, lo que estoy diciendo, verdad, la gente seguro en la casa dice, es que no, para qué estoy escuchando a Carlos, si a mí me da, 80% de ingresos, un cliente, lo más lógico, es que yo a ese cliente, le brindo una atención, VIP, digamos, o mucho más personalizada, entonces, sí, definitivamente, las estadísticas, son súper necesarias, totalmente de acuerdo, incluso creo que, en la película esta, de Will Smith, ya se me fue, el nombre, que era basado, el que vendía, escáneres, y que tenía que, hacer el marketing, en busca de la felicidad, en busca de la felicidad, mucho de lo que él hacía, era eso, él en lugar de, de tener así, la lista de 75 clientes, a los que tenía que llamar, trataba de enfocarse, como los que él veía, más probables, y eso fue, lo que lo empezó a hacer, más, más eficiente, porque le vendía, a los que tenían, más chance de vender, me gustaría agregar, una cosa también, sobre la pregunta, que nos hacía Marco, sobre, sobre lo de inteligencia artificial, verdad, porque, eso tampoco, es que sea, la pomada canaria, verdad, por más que sea, tecnológico, y todo el asunto, porque si no tenemos bien, los foundations, es decir, lo que nos ha estado mencionando, Carlos, de tener el cliente adecuado, y lo que determina, que un cliente es adecuado, de nada sirve, que le tiremos, tecnología encima, verdad, nosotros, de alguna manera, tenemos que proveer, a la tecnología, los criterios, que, o por lo menos, una base, de lo que va a empezar, a identificar, para decirnos, si este cliente, es probable que se venda, este es probable que no, pero, tampoco es como, que lo podemos soltar ahí, sobre un poco de, información basura, y que nos va a resolver la vida. Sí, y es una contribución, muy válida, porque, les pongo como ejemplo, los bots, que se usan mucho ahora, verdad, uno entra a una página, y le contesta un bot, verdad, y, en mi experiencia, nueve de cada diez, son terribles, verdad, o sea, no hay, no hay una interacción, no me resuelven mi problema, y más bien termino, más a disgusto, que feliz con el servicio, entonces, sí, lo que dice José Pablo, es totalmente acertado, también, hay que tener cuidado, con eso, ahora, que se usa o no, sí, sí se usa. Pero, usémoslo, usémoslo bien, dice Carlos, entonces, estamos, verdad, acá, con, la situación de ver, cómo creamos, un pipeline, de ventas, verdad, entonces, ya sabemos, por qué es importante, que nos ayuda incluso, a poder medir, y optimizar, y tenemos el proceso, que sigue acá. Claro, entonces, bueno, aquí vemos que, que es un pipeline, ya lo dijimos, una secuencia de acciones, el prospecto, que muchas gracias Andrés, este, es un posible cliente, y me ubica, dónde estoy yo, entonces, por ejemplo, algo que es muy personal mío, yo lo hago, mis pipelines, ustedes pueden contratar, un CRM, verdad, CRM, es un Customer Relationship Management, tool, verdad, digamos, es una herramienta, que por lo general, tiene incorporado, el pipeline de ventas ahí, hay uno, a mí me gusta mucho, HubSpot, debo decir, es gratis, o tiene una versión gratuita, y ya hay otras versiones, que conforme el equipo de ventas, va creciendo, pues, si es necesario, o tiene algunas actividades, que te ayudan a integrar mejor, el proceso de ventas, así como HubSpot, hay cualquier cantidad de CRMs, en mi opinión, para mí, yo tengo un negocio de divisas, verdad, o trabajo con un startup de divisas, a donde nuestro producto es bastante peculiar, entonces, para mí, siempre ha sido muy difícil conseguir un CRM, verdad, o sea, tenemos que hacerlo tailor-made, entonces, yo, me he acostumbrado, mal acostumbrado, o bien acostumbrado, hacer mis propios pipelines, y yo los hago en Excel, verdad, como les dije la vez pasada, lo siento mucho, yo sé que ustedes, son bastante tecnológicos, a mí me encanta Excel, y todavía me cuesta mucho salir de Excel, pero yo, los hago principalmente en Excel, y lo hago, tanto para el negocio de bienes raíces, lo hago para mi negocio de consultoría de ventas, y lo hago para mi negocio de divisas, y cada uno, es distinto, porque cada uno, necesita cosas diferentes, ahora, estas herramientas como HubSpot, por ejemplo, en mi opinión, te da mucha versatilidad, para poder adecuar, a lo que necesitas, yo lo he utilizado, me parece bastante bueno, pero el CRM, te va a poner, un poquito, en lugar, a donde voy, verdad, y te va a ayudar, a conseguir, cuál es el 80-20, del pareto, cuáles son los prospectos, que más te importan, cuáles son los que debería seguir, cuál es la venta, que estoy más cerca de cerrar, etcétera, etcétera, entonces, hasta aquí, no sé si hay preguntas, o dudas, no, por el momento, estamos, estamos claros, con la parte de, ok, perfecto, de casualidad, José Pablo, tenés el pantallazo, que yo te envié, de Excel, justo, estaba buscando, pero creo que tengo, un problemito, voy a quitar, la pantalla, un segundo, para poder, bueno, si quieren, les voy contando un poco, y ya cuando los veamos, en pantalla, este, lo veré, lo entenderemos, pero bueno, les voy a contar un poquito, también de las cosas, que hay que hacer con el CRM, porque tampoco es la pomada canaria, verdad, no es que yo, ahora pongo un CRM, y mañana empiezo a vender, como si no hay un mañana, el CRM, es una herramienta, a la que hay que darle tiempo, verdad, entonces, ustedes con sus equipos, lo que tienen que hacer es, setear tiempo, semanalmente, y decir, ok, bueno, esta semana, vamos a revisar el CRM, vamos a ver cómo vamos, vamos a ver el porcentaje de crecimiento, el porcentaje de crecimiento, vamos a ver, una cosa muy, muy común, verdad, cuál es el ticket promedio, entonces, si yo le vendo a un cliente X, si yo tengo un producto, que vale, no sé, digamos que, 10 mil dólares el trimestre, verdad, ese es el ticket promedio, 10 mil dólares, o cuando le vendo los 10 mil dólares, le vendo algo adicional, y entonces, infla ese ticket, puede que sí, puede que no, puede que mi ticket promedio, sea mucho más bajo, puede que un mismo cliente, me compre 3, 4 productos a la vez, 3, 4 veces mi servicio, no lo sé, verdad, entonces, cuando esa demanda empieza a crecer o bajar, es bien importante saberlo, y entonces, claro, o sea, esas métricas, lo que no se mide, verdad, es un dicho muy de ingenieros, pero es bastante apegado a la realidad, lo que no se mide, no mejora, verdad, entonces, ese es un ejemplo, de un pipeline, que hice yo, ahí cambié los nombres, por eso ven como XXX, por todo lado, pero, es, la tercera iteración, del pipeline de ventas, que yo hice para el negocio familiar, de bienes raíces, verdad, entonces, ¿qué hago yo? Bueno, ahorita estamos en un proceso, donde yo estoy recabando información, verdad, y eso es muy importante, recabar información, ¿cuál es el tipo de cliente al que vamos nosotros? ¿Cuál es el tipo de cliente que nosotros buscamos? ¿Verdad? ¿Buscamos vender más, o buscamos alquilar más? Eso, todo eso influye, porque, por ejemplo, en un negocio como el de bienes raíces, alquilar es mucho más sencillo que vender, conlleva mucho menos trabajo, pero alquilar me da un retorno mucho más bajo, ¿verdad? Mientras que vender me da un retorno mucho más alto, entonces, si ven la primera columna, dice, estatus, ahí me disculpan, yo ando en un puro Spanglish siempre, ¿verdad? Entonces, estatus, y yo lo que hago, como yo los clasifico usualmente, es en un semáforo, ¿por qué? Porque se me hace muy fácil de relacionarlo con todo lo que yo hago. Verde significa, es nada más de tocarla y meter el gol, ¿verdad? Amarillo es, todavía estamos construyendo la jugada, pero parece que tiene fuerza, y rojo es, no le veo mucho futuro, ¿verdad? La bola está allá atrás en la defensa, ni siquiera me preocupo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo un cliente, por ejemplo aquí, dice, vean que la segunda columna dice, el tipo de negocio, ¿verdad? Entonces, yo voy a buscar si alquilo o si vendo, en este caso, en el caso de ustedes, en un startup, puede ser, bueno, puede ser un servicio, o puede ser una venta de un producto, no sé, no sé si tienen ese, esa, esa sombrilla de productos. Luego dice, ¿cuál es el producto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estoy vendiendo? Entonces, en este caso, yo lo clasifico como casa uno, casa dos, aparte, en la realidad, yo no lo puedo casa uno, casa dos, sino que le pongo algún distintivo a la casa, o al apartamento que estamos vendiendo o alquilando. ¿Verdad? Eso, usualmente yo, como soy una persona muy numérica, le pongo una secuencia, pero también le pongo una descripción, que me recuerde a mí, y que también recuerde a mi mamá principalmente, que es la vendedora número uno del negocio, este, para ella es más sencillo recordarlo con una descripción. Entonces, esa es otra cosa que yo hago tailor-made. Detalle, ¿por qué? Porque en el momento en que un cliente me llame para hablar de eso, yo necesito tener los detalles aquí, y en un tiempo como en el que estamos hoy por hoy, la venta se define, no solo en la importancia o la calidad de la información que doy, lo accurate que sea mi información, sino también lo rápido que la doy. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que saber qué son las preguntas que le importan al cliente. ¿Verdad? Y hace poco, el fin de semana me reuní con una corredora de bienes raíces, muy buena, y ella decía, pucha, es que yo todo esto lo tengo a mano. Entonces, ella sabe cuántos cuartos, cuántos baños, un montón de cosas, pero no se queda solo en eso, ¿verdad? Que es lo superficial, sino que ella también sabe metros cuadrados de construcción, metros cuadrados de terreno, tiene bomba de agua o no, tiene alguna deuda, cuánto tiene deuda, si tiene deuda, cuál es la tasa de interés, ¿verdad? Cuando yo haga el CAM, el traspaso, cuánto me va, o sea, se lo maneja todo así. Y eso, lo que te da, ¿verdad? Es lo que yo les decía al inicio, este es el proceso de venta. Entonces, mi cliente sabe que la casa vale, no sé, 150 mil dólares, ¿verdad? Ya sabemos que esto es el valor, el costo, y eso es el valor que le estamos dando. Entonces, lo que yo trato de hacer es crecer esto. ¿Cómo hago esto? Bueno, con toda esa asesoría que le estoy dando, ¿verdad? Entonces, que sigue en el pipeline, aquí en este pipeline muy criollo, muy sencillo, este, ¿quién es el dueño? ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es mi punto de contacto. Si yo quiero ir a mostrar la casa, o si quiero ir a decirle al dueño, mira, tenés que verlo, ese es el punto de contacto. ¿Quién es el cliente? ¿verdad? ¿Por qué el cliente? ¿Por qué me importa tanto el cliente? Porque recuerden, eso es un two-way street, al menos en el punto de bienes raíces, pero para todos ustedes, yo les había explicado la vez anterior, que es un 80%, si no me equivoco, más sencillo venderle a alguien que ya uno le vendió. Si usted ya tiene un cliente, es mucho más sencillo venderle a esa persona que a uno nuevo. Entonces, uno tiene que empezar a pensar en, ¿qué voy a hacer para mantener este cliente? ¿Qué pasa si le alquilé a un cliente hace un año? Quizás al año se quiera mudar, ¿verdad? Entonces, yo voy y lo busco a esa misma persona. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay un montón de maneras, una manera que usan en Estados Unidos, que a mí me parece bien interesante, y es algo que probablemente vayamos a implementar nosotros, y a mí realmente no me molesta compartir esta información, porque si alguien lo quisiera copiar, no lo va a hacer igual de bien que yo, y no lo digo por jugar de vivo, lo digo porque es mi idea, ¿verdad? Y entonces esto también es algo que yo siempre comparto con los, con los emprendedores. La concepción que uno tiene en la cabeza y el tiempo que le dedica, si alguien se lo copia, simplemente no va a tener el mismo efecto. Pero un newsletter, ¿verdad? A donde usted manda todos los meses, o todas las semanas, cuáles son los listings nuevos o viejos. Bueno, lo mismo sucede en todo esto, y de hecho, en el libro Dotcom Secrets, que es una trilogía, y se las recomiendo a todos los que quieren vender, y principalmente quieren vender en línea, hablan sobre dos tipos de correos que ellos envían, y el autor le dice a uno, el Seinfeld email, que es haciendo alusión a la, a la, ¿cómo se llama? A la serie de Jerry Seinfeld, Seinfeld, para los más viejos seguro lo han visto, buenísimo, este, a donde el 90% es basura, o sea, es entretenimiento, y el 10% es contenido. Y hay otro que se llama el Soap Opera, que es básicamente la novela, a donde lo que hacen es, que usan el, el cliffhanger al final, el quedarse en la orilla de saber qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, contás una historia, pero no das, no revelás el final, y eso es una cosa que, Russell Brunson, si no me equivoco, ¿qué se llama? Este, usa muchísimo en todos sus funnels de ventas, en todos sus, en todos sus quick funnels, y aquí lo que él hace es, tenerte siempre al tanto de la información, de lo que está pasando, eso es algo que fallamos muchísimo, ¿por qué? Porque cerramos una venta, y abrimos una relación, y la mayoría de la gente se olvida de esa segunda parte, ¿verdad? ¿Qué sigue en el, en el pipeline? Bueno, en este en particular, sigue el nominal, ¿cuánto vale, el producto que estoy vendiendo? ¿verdad? ¿Por qué aquí dice split? Bueno, porque en el negocio de bienes raíces, es muy normal, que haya que, compartir la comisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si el split es 50%, o sea, que yo le tengo que dar la mitad, a otro corredor de bienes raíces, mi P&L, es 500, cuando el valor original era 1000, ¿verdad? En otros casos, será, no sé, un 50%, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, en el Excel, está formulado, que si el tipo de negocio es alquiler o venta, varía el tipo de porcentaje que se le asigna, sobre ese porcentaje de split, ¿verdad? Y luego, también dice el corredor adicional, ¿verdad? Porque el corredor adicional, al final de cuentas, es un aliado, y yo tengo que apuntar ahí, si ese corredor con el que trabajé, fue una buena alianza, o una mala alianza, si fue una buena alianza, y como dijo José Pablo, equipo que gana, repite, ¿verdad? Lo utilizo para el siguiente, si fue una mala alianza, no lo vuelvo a contactar, y listo, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante, si yo hago un zoom out de esto, y veo, que solo tengo dos o tres en verde, yo, Carlos Valerín, les digo a ustedes, enfóquense en sus fortalezas, vayan por los verdes, cierren a los verdes, y después, se pueden encargar de los amarillos, pero primero, cierren lo que ya tienen ahí en la mesa, y los rojos, los rojos significa, que si ese cliente me llama a mí, genial, lo paso a amarillo o a verde, pero yo ya no voy a salir de mi, de mi, de mi, de mi, de mi camino, ya no voy a salir de donde voy caminando, para ir a buscar a este cliente, ¿por qué? Porque me representa demasiado trabajo, y el costo de oportunidad es demasiado alto, ¿sí me explico? Acá quedan varias lecciones, ¿verdad? De ver este, de ver este pipeline, ¿verdad? Entonces también, para ver si, si, si lo puedo sintetizar bien, ¿verdad? Lo primero es que uno debe buscar algo, que a uno le funcione, aunque eso implique, no usar la herramienta, más de moda en el mercado, o lo que sea, sino es ver algo, que funcione, y ese funcionar, es de acuerdo a los criterios, que estaba tratando, como resumir acá, ¿verdad? Que es como, que lo pueda tener a mano, pero que me funcione a mí, a mi equipo de ventas, para comunicarnos y demás, poder tener una descripción, que sea relevante para el cliente, o detalles que sean relevantes para el cliente, es decir, que puedan influir de verdad en el proceso de ventas. Y en general, creo que también mantenerlo simple, y es a veces tal vez más, más difícil y contraintitivo de lo que parece, pero creo que, acá podrían haber 75 columnas más, o un montón de información innecesaria, pero creo que también el poder verlo, literalmente en una página, ayuda mucho, porque de verdad tiene que ser algo así, donde soy con el cliente, le puedo responder, puedo tomar una decisión. Bueno, de hecho, esta, esto aquí que ustedes están viendo, es como la quinta iteración, de ese pipeline, ¿verdad? Eso significa que yo, el primer pipeline que hice sobre esto, y por ejemplo, el de divisas, que es un mercado, o es un negocio mucho más complejo, igual, o sea, fueron 10 veces para llegar más o menos, a lo que yo realmente necesito, porque yo antes ponía cosas, que no me sirven, ¿verdad? O sea, que realmente no me generan valor, pero eso solo lo puedo ir viendo, en un trial and error, ahora, yo por ejemplo, en las consultorías que yo doy, yo ayudo a la gente a construir estos pipelines, ¿verdad? Que ellos mismos los vayan haciendo, o, si utilizan alguna herramienta paga, como HubSpot, por ejemplo, este, bueno, pues en HubSpot, también puedes ir, más o menos, tropicalizando, el producto a lo que vos necesitas, y de hecho, la interfaz, a mí me parece genial, ¿verdad? Porque si yo abro mi cliente, José Pablo Garbanzo, puedo ver quién me lo trajo, puedo ver la clasificación, puedo ver qué fue lo último que hablé con ese cliente, eso es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, yo, hoy tuve una conversación con una ejecutiva, en donde tenemos, base nosotros, nuestro startup, y la ejecutiva me decía, Carlos, necesito una cotización para tal cliente, necesito una cotización para un cliente, es mi cliente estrella, ¿te acordás? No, no tengo ni idea quién es, porque le cotizo a 200 personas al día, o menos, o más, pero son muchas, entonces, y la capacidad mental no me da para recordarme a absolutamente todo mundo, entonces le digo, bueno, pero cuál es el nombre del cliente, o cuál es el código identificador de ese cliente, y con eso yo busco, y más o menos sé, por ejemplo, en el caso de nosotros, sé cuánto se le cobra a ese cliente, cuánto le damos de precio, cuánto negocia constantemente, y en un mercado como el mercado de divisas, si es un cliente que me va a negociar millones de dólares, por ejemplo, pues es un riesgo para mí, entonces yo tengo que considerar esas variables, tener eso a mano, es, o sea, no tiene precio. Porque al final, de verdad, impacta mucho el, creo que acá es verdad, no hacer un en casa de raro cuchillo de palo, ¿verdad? Uno es el cliente de su pipeline, por decirlo así, entonces también tengo que identificar de mis necesidades y cosas, y cómo hago algo útil para mí mismo. Nos pregunta Andrés, que por qué solo usa tres estatus, si no sería más efectivo usar un estatus que sea más específico, con letras. Bueno, la eficiencia, Andrés, muchas gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta, inicialmente sí lo hacía con más, con más data, el problema para mí, si ves al fondo de mi pipeline, en la parte inferior, vas a ver que hay una suma, ¿verdad? Entonces, al final del día, ustedes pueden clasificar en la cantidad de formas y modelos que ustedes prefieran, eso depende mucho de ustedes. Lo que yo les voy a decir es, cuando clasificamos en exceso, que es lo que nos sucede en muchas cosas, últimamente, ¿verdad? Estas generaciones queremos hacer clasificaciones de clasificaciones de clasificaciones, ¿verdad? Se nos empieza a perder el hilo de lo que hacemos. Para mí, menos es mejor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque obligo a mi cerebro a decir, pucha, Carlos, si es bueno o no es bueno, ¿verdad? Y ojo, que si fuera totalmente fiel a lo que les acabo de decir, solo tendría verde y rojo, ¿verdad? Pero bueno, ahí soy un poquito más laxo, y dije, bueno, voy a ponernos en amarillo porque me sirve más. Lo que decís es cierto, lo que pasa es, que siempre tienes que tener una cantidad finita de clasificaciones, ¿verdad? Eso es lo que yo te recomendaría, si quieres tener cinco clasificaciones, genial, pero es finita, digamos, en las encuestas, cuando a la gente les ponen un espacio muy amplio de satisfacción, por ejemplo, si yo aumento la cantidad de espacios, la persona tiende a dudar mucho más de lo que va a decir, ¿verdad? Entonces, a mí un jefe, un muy buen jefe, me dijo en algún momento, lo perfecto es enemigo de lo posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del proceso de ventas que vos tengas, si es un proceso muy masivo, yo te diría lo más sencillo posible. Si es un proceso quizás un poquito más específico, más desarrollado, quizás sí podrás tener unas cuantas más secciones de clasificación, pero yo nunca me iría al extremo a tener muchísimas clasificaciones. Como les digo, mi recomendación es entre más sencillo, mejor. Y también pienso que hay los valios como poder darle un propósito, ¿verdad? A cada una de las clasificaciones. No en el sentido de que se sienta como lo más correcto al momento de ponerlo, sino que se sienta con lo que más pueda optimizar los objetivos del pipeline. Digamos, porque aquí yo lo puedo ver muy claro. Es aquí yo puedo tomar una decisión y decir, tengo muy poquitos verdes, necesito más verdes. ¿Cómo consigo más verdes? Tengo muchos en rojo. ¿Qué está pasando? Despidan a los vendedores. No, tengo muchos en rojo. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Entonces, creo que el tener estos datos más dispersos hasta complicaría eso, ¿verdad? Porque si tengo 200 clasificaciones y todas darían ahí 3,000. Entonces, no puedo decir nada con eso. Y es totalmente correcto. O sea, les doy un ejemplo práctico. Cuando yo trabajaba en el banco, teníamos una herramienta digital que, en mi opinión, era quizás un poquito adelantada a su tiempo, para que la gente pudiera hacer transacciones online. En ese momento, eso fue hace 10 años aproximadamente. Y todavía el tener estos procesos bancarios digitales, todavía no era tan mainstream como lo es hoy. Y lo que pasó, cuando teníamos que hacer eso, le teníamos que dar una lógica a los desarrolladores para que nos crearan lo que nosotros queríamos. Y al inicio teníamos, entonces decíamos, no, es que a este cliente le cobramos 0.05, y al otro le cobramos 0.10, y al otro le damos 0.15, y al otro le cobramos 2 o 3. Y ahí entra mucho el pareto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi jefe en aquel entonces me dijo, me dijo, después de 2 colones, ¿cuál es la dispersión que tenés? De 2 a 5 colones de cobro. Casi nada. O sea, casi todos caían en la misma. Entonces, él me dijo, ok, entonces metes un bucket, una cesta de clientes en 2 colones, y los siguientes van a 4 colones. Y yo decía, pero es que voy a perder aquellos clientes que negocian probablemente a 2, perdón, voy a perder dinero en los que negocian probablemente a 3. Y él me decía, no importa, porque lo que estamos haciendo es generando más volumen. Y eso es importante saberlo, ¿verdad? ¿Qué tanto de mi negocio es masivo y qué tanto no? Y por eso les decía, esas clasificaciones pueden variar. Y al final, pues, es contraintuitivo, digamos, ¿verdad? Porque todo esto, incluso de decir que un cliente no es ideal, es básicamente decirle que no a alguien, y a veces no, incluso a gente que querría comprar, no explico. Porque pasa, es como yo no soy, yo no soy nada tecnológico, pero, 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 pero bueno, yo le digo ahí a mi sobrino y que lo use y tal cosa, y después está uno dándole 4 horas al día de soporte al sobrino del otro que no le interesa el producto y que lo tiene ahí. Exacto, te puedes comprar un dolor de cabeza, ¿verdad? Y eso, yo he aprendido esa lección por las malas, ¿verdad? Porque una cosa muy importante en la psicología de un vendedor es que hay que mantener mucho la calma, ¿verdad? O sea, hay que tener un, un, un temple muy fuerte, porque a veces las cosas no van a ir como queremos, ¿verdad? Y ahí me sirve mucho mi, mi experiencia como trader, es que como trader a veces no te puedes asustar porque el mercado se está moviendo en contra tuya. Lo mismo sucede en ventas. Hay momentos donde como un jugador de fútbol que, un delantero que no mete gol, no mete gol, no mete gol, no mete gol, y nada más necesita un día hacer un penal y ya de ahí se empieza a anotar otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? que el vendedor cuando se desespera porque no está logrando ventas, muchas veces comete todos los errores que acabamos de decir, se olvida de quién es el cliente, y eso me ha pasado a mí, se olvida de quién es el cliente, el cliente personal o ese cliente estrella que yo quiero, ese cliente soñado, y entonces le empiezo a vender al que sea. ¿Y entonces qué pasa? Que le vendo al señor este, como dice José Pablo, y el señor, probablemente por mi insistencia me lo compra, pero no estoy abriendo una relación, ¿verdad? Porque, seamos honestos, el fundamento, el cimiento de esa relación, no es bueno, ¿verdad? y eso aplica totalmente para ventas como lo aplica en la vida. Y que tal vez en algún punto comprometimos la honestidad, ¿verdad? Porque le dijimos, ay, señores, sí le funciona, sí, sí, Y no era así. Yo, por ejemplo, cuando estoy hablando de bienes raíces en particular, si yo, si a mí no me gusta lo que estoy mostrando, no lo muestro, no lo subo a mi, no lo subo a la página de Instagram de mi mamá, no lo subo a, a las plataformas que pagamos para eso, ¿por qué? Porque yo sé que yo, yo no viviría ahí, a mí no me gusta, entonces como a mí no me gusta, mejor no pierdo el tiempo en eso, ¿por qué? Porque mi mantra es ser honesto, y si soy honesto, yo le digo, bueno, ahora puede ser que vaya y vea a un lugar que no me encanta, pero que está a muy buen precio, y que puede ser ideal para uno de mis clientes, en ese caso, yo sí le puedo decir al cliente, sin faltar a la honestidad, le digo, bueno, mira, es una gran oportunidad para vos, ¿verdad? Entonces, o sea, al tonto ni Dios lo quiere, dice el dicho, ¿verdad? Entonces tampoco hay que ser excesivamente bueno, ¿verdad? Ajá, claro, porque si no, al final de cuentas, termina perdiendo el negocio, yo creo que la medida en que no sea transparente, está bien, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí prospera, prospera bastante bien. Nos pregunta Marco Sánchez, si hicieras un nuevo portafolio de servicios, ¿contactarías a los rojos, inclusive a los prospectos perdidos? ¿Contactarías a un cliente que te dejó por un precio más bajo? Uf, ok, esta me encanta, es una súper pregunta, nada más voy a hacer una consulta antes, porfa no me la quites de aquí porque la estoy leyendo, creo que tenemos 10 minutos, no sé si viene alguien más después, no creo que nos dé chance de ver fonos de ventas, pero bueno, eso nada más para que lo tengan ahí en mente. Vamos a ver, voy a empezar con la segunda pregunta de Marco, ¿contactarías a un cliente que te dejó por un precio más bajo? Siempre sí, esa es mi opinión, siempre sí. Una de las preguntas que yo hago cuando estoy entrevistando a gente para un puesto de ventas, muy puntualmente les hago la consulta de, si yo vendo esta camisa, esta creo que la compartí la basada, pero se los voy a decir de nuevo, si yo vendo esta camisa y esta camisa yo la vendo 10 colones, o 10 dólares digamos, y en la tienda del frente la venden a 8, a 8 dólares, el cliente que venga y me diga, mira Carlos, pero me la están dando enfrente a 8 colones, dame la voz a 7, y yo le digo al cliente, mira, no puedo, o sea, no puedo ahorita, o sea, esa es mi realidad, mi realidad es, si yo no te la vendo a 10, no margino, y todo el mundo sabe que estamos en un negocio para también hacer una vida, eso, entonces yo les digo, mira, si te la están ofreciendo a 8 y es la misma calidad, es la misma camisa, anda, de una, vaya, vaya y la compra, porque lo que estoy haciendo ahí, es, dejando los cimientos para una relación en el futuro, ¿por qué? porque de una vez me convierto en una persona en quien confía, ¿verdad? o sea, yo abiertamente le estoy diciendo, puedes ir al otro, al otro negocio, comprarles a ellos, porque es una buena opción para vos, ¿verdad? ¿qué va a hacer el cliente la próxima vez que necesite algo? va a venir a mí, y me va a preguntar, Carlos, ¿qué opinas de tal y tal? y entonces, aquello que yo les decía al inicio, precio y valor, lo empiezo a aumentar, ahora, ¿tuve que perder una? probablemente, a veces hay que perder algunas batallas para ganar la guerra, entonces, en esa primera pregunta, sí, de fijo que sí, si hiciera un nuevo portafolio de servicios, depende del servicio que haga, ¿verdad? si ahora hizo un, o sea, por ejemplo, en el ejemplo que decía, este, José Pablo, es, en el ejemplo, salía en rojo, un número muy grande, ¿verdad? entonces, puede que yo diga, ok, quizás mi cliente estrella, o estos clientes, tienen una necesidad, que no estoy atacando, entonces, desarrollo un nuevo producto, un nuevo portafolio de servicios, más adecuado a esta gente, y ahora sí, ¿por qué? porque ya son leads, ya tengo los contactos, ya hablé con ellos en algún momento, y si hice mi trabajo, como les acabo de explicar en la primera pregunta, entonces, probablemente sea mucho más receptivo, a escuchar, lo que yo les tengo que decir, ¿verdad? porque ya confían en mí, entonces, sí, definitivamente los dos, son importantes, siempre y cuando, este, tengamos en mente, que hay que generar una relación, y, esa relación, tiene que ser basada, en quién es mi cliente, por eso, la parte inicial de esta charla, fue tan importante. Claro, claro, totalmente de acuerdo, y uno lo puede ver en la vida real, digamos, uno se acuerda, de los negocios donde le ayudaron, donde uno llegó simplemente a una tienda a preguntar, hey, ¿saben dónde está la tal y tal? Y a veces uno, hay un, ¿cómo se llama? En ventas, a veces se habla sobre una, un, un cuento, de una gasolinera, en los, no sé, cincuenta, algo así, a donde había una gente que llegaba siempre a la misma gasolinera, ¿verdad? ¿Y por qué llegaba a la misma gasolinera? Porque el pistero lo saludaba con su nombre, ¿verdad? Y recordemos que en aquellos tiempos siempre se pagaban en efectivo, entonces, el pistero cuando llegaba a José Pablo, la primera vez le decía, hola, mi nombre es Tal, ¿cómo te llamas vos? José Pablo, ok, buenísimo, y el, el cuento lo que dice es que escribían en un tape, escribían el nombre y se lo pegaba a donde se echa la gasolina, ¿verdad? En la tapita, pero por dentro, entonces nadie lo veía más que él o ellos en esa gasolinera, entonces el valor agregado que ellos daban en aquel entonces era decirle el nombre, que esto va muy lejos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy malísimo para recordar nombres, pero hago un esfuerzo muy, muy, muy consciente para cuando estoy en medio de un problema, proceso de venta, es tratar de acordarme del nombre de la persona, uno de los tips que yo le doy a la gente en mis, en mis consultorías, es este, por ejemplo, yo, para mí es muy fácil acordarme de apodos, no es fácil acordarme de nombres, ¿por qué? Porque el apodo me le da personalidad a la gente, entonces yo me acuerdo de los apodos, y con los apodos, este, ya incluso entablo una, una conversión mejor, ahora, hay que tener cuidado con quién se usan los apodos, ¿verdad? No a todo el mundo le encanta que un vendedor sea muy, muy metiche, y les diga los apodos. Pero al final de cuentas, para toda la gente, ¿verdad? Al final, si se tiene una buena relación y toda la cosa, y hay suficiente confianza, pues, genial, genial, al final de cuentas, creo que logra cumplir el, el, el propósito. Y sí, Carlos, nos quedamos sin tiempo por hoy, entonces tal vez, porque sí, definitivamente, no vamos a poder ver la parte, de, de el fun y la detalle, ya nos llevamos muchos insights valiosos, de, el pipeline, pero, tal vez ahí, lo que, lo que me gustaría es como, eh, si quisiera hacer un, un cierre, con consejo final para la gente, y también decirles como, qué más podrían hacer, ¿verdad? Para seguir, para seguir aprendiendo sobre ventas. Bueno, eh, esta es la segunda vez que estoy por acá, la verdad que encantado, y, y, y muy feliz de poder compartir con todos ustedes, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes están trabajando para, para traer más negocio, para crecer como, como una empresa y ser el siguiente unicornio de, de Latinoamérica, este, y yo también, ¿verdad? Entonces somos competencia al final del día, pero, este, lo que les quiero decir aquí es, si me invitan una tercera vez, yo feliz de venir, este, pero antes de eso les voy a decir, un resumencito de lo que vimos hoy. Número uno, ¿quién es mi cliente? Eso es importantísimo, siempre ustedes tienen que saber, quién es la persona con la que ustedes van a lidiar, ¿verdad? ¿Quién, quién es esa persona que le gusta, que no le gusta? Así que, lo que les había dicho la última vez, estamos en el, en el mejor momento para hacer investigación, ¿verdad? Para hacer stocking. Entonces, ¿quién es mi, con quién me voy a reunir mañana? Facebook, Instagram, LinkedIn, todo, ¿verdad? Yo personalmente soy una persona que le encanta, que si tengo una reunión con alguien, mañana, me meto en LinkedIn, y dejo que vean que yo lo vi, ¿verdad? Me encanta que lo vean, ¿por qué? Porque demuestra interés, y en este tiempo, este, la gente cree que el interés no vale nada, vale muchísimo. Entonces, ¿quién es mi cliente? First and foremost, es lo más importante que tienen que ver. Número dos, este, el pipeline de ventas, tienen que desarrollar un pipeline de ventas, si tienen necesidad de hacer un pipeline de ventas, by all means, escríbanme, me pueden seguir en Instagram, como Carlos Valerín CR, que está en la pantalla, este, pueden seguir el contenido que yo comparto, pero también pueden hablar conmigo directamente y podemos conversar para alguna asesoría o algo del estilo. Y la tercera, y lo más importante, hoy, porque ya les había hablado la honestidad a la vez anterior, pero hoy, es, recuerden siempre dar más valor, de lo que cuesta su producto. ¿Verdad? Ustedes me dirán, pero Carlos, es que, entonces no tiene sentido económico. Sí lo tiene, porque hay muchas cosas que ustedes pueden dar de gratis, ¿verdad? Y de gratis significa, por ejemplo, yo hoy estoy dando una charla, ¿verdad? De ventas, con mi conocimiento, con el tiempo que yo he invertido, estudiando, trabajando, capacitándome, y se las estoy dando a ustedes de manera gratuita, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si alguno de ustedes el día de mañana dice, bueno, yo quiero ir y hablar con Carlos, yo ya les aumente el valor de lo que yo les voy a dar, porque les estoy dando toda esta información de gratis. Entonces, se los pongo de esa manera al puro final, porque es lo mismo que hace el autor de Dotcom Secrets en su libro. Él le dice a uno, abiertamente, yo les voy a enseñar cómo vendí este libro, o cómo vendo este libro, y lo estoy haciendo exactamente, vendiéndole el libro a usted. ¿Verdad? Entonces, es exactamente lo mismo. Traten de dar siempre más valor de lo que percibe el cliente que le va a costar. ¿Por qué? Porque intrínsecamente queremos siempre sacar partida. Habiendo dicho eso, un gusto haber estado con ustedes hoy. La verdad que disfruto mucho de eso. A mí me encanta hablar en público. Soy muy bombeta, ¿verdad? No crean que eso es una característica de un vendedor. Un vendedor no tiene que ser extrovertido. Yo, de hecho, me considero introvertido para aquellos que no saben. Entonces, nada, encantado de estar aquí. Espero que les haya servido. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Y ojalá que los vea vendiendo como locos y haciendo pipelines. Y nos quedamos para ver funnels en una siguiente ocasión. Carlos, demasiadas gracias por estar acá. Quedan las puertas abiertas cuando quiera volver o lo invitamos o algo hacemos. Pero definitivamente es muy valioso. Yo aprendí mucho. Sé que la gente también que ha estado siguiendo nuestras transmisiones ha aprendido mucho sobre ventas y de poder ver experiencias reales. Conociste todo el, no solo lo que ha estudiado, sino lo que ha, las horas calle, pues, que ha tenido con estos procesos y demás. Entonces es sumamente valioso poder ver casos de la vida real. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo y por la gente que nos, que siguió la conversación de Carlos. Bueno, la presentación y demás, todo lo que nos compartió. Y Carlos, entonces estaremos felices de volverlo a tener por acá. Gracias. Buenas noches. Y bueno, no es todo lo que tenemos por hoy. Como saben, este show está orientado a startups. Entonces, siempre tratamos de poder darle visibilidad a algunos proyectos en cada ocasión. Entonces, hoy tenemos dos muy interesantes que están enfocados en educación. Entonces, me gustaría de una vez poder darles el espacio para que puedan presentarse, hablar un poquito sobre sus proyectos y demás. y que al final de cuentas, uno a veces ve empresas, ve logotipos, ve promociones y cosas así, pero hay gente muy apasionada atrás de esos proyectos. Y es súper valioso que podamos conocerlos y empatizar. Al final de cuentas, todos estamos en lo mismo y es muy, muy valioso poder tener comunidad. Entonces, voy a agregarlos de una vez para irlos presentando. Entonces, para que nos puedan saludar. Entonces, José, Efraín, ya están en vivo, ya la gente los puede ver, por si acaso. Y bueno, darles la bienvenida. Ellos muy amablemente aceptaron, ¿verdad? Sacaron ratito para poder venir acá a presentarse, a hablar de sus proyectos. Entonces, sin más, tal vez les doy el espacio para que puedan contarnos un poquito sobre quiénes son, cuál es su proyecto y demás. Y lo podemos ir pasando por acá. Entonces, tal vez empecemos con José. Cuéntenos sobre VLA. gracias. Un honor estar con este panel. Pablo, te felicito por el programa. Está buenísimo. Y bueno, encantado de compartir ahorita aquí con Efraín, que también es un colega que me gusta mucho lo que hace. Bueno, mi nombre es Joshua Rodríguez. Yo soy uno de los cofundadores de VLA, o Virtual Learning of America. y básicamente lo que hacemos nosotros es que ayudamos a las personas a lograr mejores oportunidades laborales por medio de la educación. Y entonces nos enfocamos mucho en lo que está demandando el mercado para contratar ya y que esté bien pagado. Que pueda sacar una persona literalmente de la pobreza, que pueda agarrar una persona que está en este momento un poco frustrado con sus ingresos, y qué habilidades técnicas, gerenciales o idiomas les podemos dar para que en corto plazo, cuatro, seis meses, ocho meses, pueda cambiar y tener muchísimo más ingresos. Entonces, cerramos el ciclo con una división que se llama VLA Jobs, que es una agencia de empleo interna que desarrollamos, que hace partnership con otras empresas para poder colocar a nuestros estudiantes, los graduados de nosotros. Y bueno, orgullosamente hemos logrado grabar a más de 13 mil personas, tenemos más de 1,800 estudiantes activos en este momento, y hemos podido expandernos, estamos en Miami, en Costa Rica, Panamá, Colombia, España como principales sedes, pero tenemos colaboradores de toda Latinoamérica y estudiantes de toda Latinoamérica, ya gracias a Dios con 14 años de trayectoria por acá. De verdad me emociona mucho poder tenerlos por acá invitados, porque no sé si les pasa, a veces uno está acostumbrado de que cuando ve estas partes de cursos, tal vez uno se le viene algún ejemplo a la mente, o piensa en una empresa gringa, o piensa en una universidad, y la verdad para mí fue muy grato cuando me empecé a involucrar más en las comunidades, el poder ver estos ejemplos tan cercanos realmente, el poder ver cómo está toda esta oferta tan amplia, digamos realmente de la plataforma y demás, porque si uno se puede explorar ahí un montón de cosas ahí, y no se puede hacerle la promoción, porque de verdad me llena de orgullo y de envidia en el buen sentido, el poder ver todo lo que han podido desarrollar y crecer. Muchas gracias, pero realmente creo que las cosas con pasión eventualmente tienden a tener éxito, creo que principalmente es eso, o sea, que en esta vida creo que la disciplina como número uno, y la segunda, la pasión por lo que uno hace, pues ayuda mucho a lograr tener éxito, y en el caso de nosotros la pasión por poder ayudar a otras personas que no nacieron en cuna de oro, y que tal vez no tuvieron el acceso de ir al lujo a la universidad, porque es un lujo, ¿verdad? Inclusive universidades públicas, aunque estés becado, no todo mundo tiene el lujo de no trabajar, aunque te de beque en 100%, y ya el mundo ha cambiado mucho, y nos enfocamos en certificaciones que te paguen bien, y por ende las empresas transnacionales y el mundo ahorita como cambió tanto, se dio cuenta que lo que usted necesita es gente especializada en ciertas habilidades, y eso es lo que nos enfocamos a hacer, ¿verdad? A UILS en Cisco, Linux, Amazon Web Services, Project Management, Scrum, e idiomas como portugués e inglés, por supuesto, ¿verdad? Con esas habilidades vamos a tener trabajos bien pagados, remotos ahora, trabajos lindísimos, y pues nos llena mucho poder ver personas y familias crecer y cambiar sus días. ¿Qué tal si nos cuentas un poco más sobre cuáles son los retos que tienen ahorita actualmente en ULA? ¿En qué andan? Bueno, como startup principalmente, ya tenemos un modelo de negocio que sabemos que funciona, y nos encontramos en una etapa de crecimiento, o sea, al tener una base activa de 1,800 estudiantes, que están en este momento todos estudiando semana a semana, aquí es cómo crecemos, cómo nos convertimos en 6,000 estudiantes activos, en 10,000 estudiantes activos, y ese es el reto, empezar a crear ese Product Market Fit en otras latitudes, estamos explorando, por ejemplo, Colombia, que Costa Rica tiene una gran ventaja, aquí somos un país caro y te paga bien, por ende, puedes venderle al público, digamos, con una accesibilidad de un buen producto, cuando vamos a otras latitudes, la diferencia, digamos, a nivel de acceso, obviamente la clase media tiene menos poder adquisitivo, tal vez en otras latitudes, que como tiene Costa Rica, entonces, ahí tenemos que definir una estrategia de precios, un poco diferentes, tienes que venderle en su moneda local, y tienes que hablarle en idioma, tenemos una gran ventaja, que hicimos lo que le llamo yo, un Disaster Recovery, a nivel de empleados, y tenemos 16 empleados en Colombia, tenemos empleados en Nicaragua, tenemos empleados por todos lados, en Panamá, Argentina, entonces, ya ahí al tener tanta base de empleados, y también de estudiantes, pues, nos ha servido que a la hora de expandirnos, por ejemplo, hacia Colombia, sea más sencillo, porque tenemos un Insight, pero esa es la fase, el reto de nosotros en este momento es cómo crecer, cómo hacer que nos conozcan más personas en Costa Rica, que es el principal mercado donde estamos, y estamos, pues, haciendo estrategias un poco agresivas, que espero que las vean pronto, para que podamos posicionar la marca, porque ya el producto sabemos que funciona, ahora ocupamos que más gente nos conozca, para que podamos seguir creciendo. ¿Podemos hacerle un spoiler de la gente, o les decimos nada más que estén pegaditos? Por supuesto, ¿no? Claro, este, hágale, y le cuento detalle, yo andaba ya con la producción, y todo lo que estábamos haciendo, pues, ¿le hago el spoiler yo, o te lo contás vos? Adelante, mejor, para no robar el spotlight. Bueno, para nosotros es un gran honor, y un reto enorme, estamos pautando, en los partidos de la selección de Costa Rica, en la eliminatoria, en una pauta que está dentro, de lo que sería el partido, no los anuncios, y pudimos hacer una alianza con los ajenos, para sacar un jingle con ellos, y hoy, genial, ya tenemos la canción, está excelente, ojalá que no se pierdan los partidos, y la vean, y si nos pueden apoyar, van a encontrar a ULA, a la TAM, como estamos en todas nuestras redes sociales, y que nos apoyen, y que, pues, ocupamos eso, ese apoyo, tico, hacia otros ticos, que están emprendiendo, y tratando de, de salir adelante, entonces sí, estamos a sacar un jingle con los ajenos, y hasta baile, y todo tenemos, esperemos que pegue. Esperemos que sí, y que, y de hecho, eso me parece muy valioso, ¿verdad? A veces a la gente que emprende, le cuesta mucho tener tracks, relación con sus coterráneos, inclusive, ojalá esta, esta pueda ser la excepción, y que de verdad, sea, sea definitivamente un peli. Le voy a preguntar, una anécdota graciosa, le doy un momentito, para que la piense, y mientras tanto, vamos con Efraín, para que se introduzca, y cerramos luego, con la anécdota de Efraín, para que también la vaya, la vaya pensando, entonces, Efraín, bienvenido. vamos a hablar de la anécdota, pero bueno, muchísimas gracias por, por el espacio, gracias a Pablo, por, por la invitación, ¿verdad? hoy que se están viendo ejemplos, de empresas costarricenses, en temas de e-learning, y un saludo a, a José, por supuesto, felicitarlo, por todo lo que viene logrando, recientemente, por todo también, lo que, lo que viene haciendo, para, lograr que ULA, cambie, transforme Costa Rica, primeramente, de hecho, y bueno, para presentarme rápidamente, amigos, este, bueno, yo tengo 10 años de experiencia, trabajando en temas de, de transformación digital, ¿verdad? he trabajado para ONGs, como profesor, para empresas pequeñas, o de la bolsa de Nueva York, en fin, eh, y también, siempre me ha encantado, la parte educativa, y verán que, que todo esto, en los caminos de la vida, me llevó a, a que mi tesis universitaria, se terminara convirtiendo, en, en un startup, que, busca ayudar a las personas, de la región, a salir adelante, ¿saben? viendo un poco lo que conversaban, yo soy un poco más del lado académico, de hecho, el que mencionan, sin embargo, he descubierto, que el mundo de los startups, y el académico, más que competencia, podemos ser aliados, y complementos, además de con otros sectores, ¿verdad? porque, lo cierto es que al final, todos enfrentamos, los mismos problemas, como sociedad, como familias, y bueno, en una región, iberoamericana, tan golpeada, por tantos flagelos, nosotros apostamos, por el potencial, de que nuestros países, se incorporen, con fuerza, en la cuarta revolución industrial, es un sueño, que tengo, que he impulsado, que he defendido, y, en algún momento, eso me llevó a emprender, en la parte educativa, ¿verdad? y eso ha venido evolucionando, generando nuevas alianzas, y por eso, ahora, traemos, my interview, el cual, se compone de varios subproyectos, ¿verdad? tiene varias ramas, igual, en varios sectores, que se debe trabajar, pero, el tema que les quería contar hoy, es que, este mes, lanzamos formalmente, una comunidad, enfocada, en todo lo que es blockchain, se está impulsando, toda una comunidad, ¿verdad? con varios subproyectos, y demás, y estamos impulsando, varios, primero, varios cursos en blockchain, pero, no solo, a nivel teórico, ¿verdad? las famosas cadenas de bloques, definir qué son, sino, para desarrollar, soluciones de software, en blockchain, que, se empieza a crear, en las empresas, una gran, un gran faltante, de profesionales, en este sector, ¿verdad? y, y bueno, como, como, valor añadido, ¿verdad? nosotros, procuramos dar, un respaldo académico, a través de alianzas, que tenemos, con universidades, y demás, en diferentes países, incluyendo Estados Unidos, entonces, por ejemplo, de hecho, estos programas, son realizados, por universidades, porque, pueden ser convalidados, en algunos casos, ¿verdad? para algunos problemas, más grandes, que un simple nivel técnico, y quería contarles, algo interesante, y es que, como, como el punto es, impulsar, con fuerza, el tema de blockchain, por ejemplo, los certificados, que tenemos amigos, este, no solo, te va a aparecer la copia, en PDF, o el certificado, impreso, sino, que el certificado, está, en una blockchain, así, que dentro de 10 años, nosotros, desaparecemos, por ejemplo, o se pierde el título, la persona, bueno, no importa, porque dentro de 20, 30 años, si esa persona, ocupa demostrar, que estoy yo, eso, en el 2022, en una cadena, en un blockchain, va a quedar, con miles de copias, verdad, autenticado, que esa persona, estudió eso, con tales materias, y demás, en el 2022, esa tecnología, ya la desarrollamos, la venimos trabajando, desde hace meses, y ya hicimos todo el proceso, estamos en detallitos finales, en pruebas, además de otros aspectos, que incluyen, verdad, es una educación, muy enfocada, en la parte dual, también, tratamos de impulsar, a los estudiantes, de incentivar, que ellos desarrollen, sus propios startups, entonces, también, hay convenios, con incubadoras, y demás, este, en fin, hay una serie, de barreras, de entrada, y de beneficios, que venimos impulsando, para los estudiantes, no solo, de los programas, de blockchain, sino en otras áreas, verdad, como los de project management, como los de, este, marketing digital, y de subherramientas, los de inteligencia artificial, en fin, todo lo que venimos trabajando, entonces, no, básicamente, eso es un poco, lo que quería comentarles hoy, de lo que estamos impulsando, con fuerza, en este mes. Super, muchísimas gracias, por hacernos la introducción, y definitivamente, es muy valioso, poder tener acceso, a educación, ojalá, de verdad, de gente, que tenemos así, tan cerca, para poder aprender de cosas, que están a veces trending, porque, si hay algo que tiene, blockchain, cryptocurrencies, y demás, es, todo mundo, todo mundo, lo ha escuchado, nadie lo entiende, todo mundo, sí, el fulanito, todo mundo conoce a alguien, que está en cripto, pero es como, ¿qué es eso? Cómo se come, y demás. Voy a compartirles, acá, un momentito, el sitio, vamos a ver, el sitio de, 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 que nos comentaba, Efraín, para que puedan verlo, entonces, pueden entrar a, inter.university, y de acá, pueden acceder, verdad, a todo lo que nos mencionaba, ese personaje, por cierto, es una inteligencia artificial, que estamos programando, que va a ser un asistente virtual, que va a acompañar a los estudiantes, en todo el proceso, ya está, ya está el, el, se me olvidó el término, perdón, el MVP, verdad, y ahí vamos a ir poniendo. Super, y acá, bueno, lo que nos comentaba, la verdad, Efraín, un poquito acerca de los cursos que hay, entonces, tenemos parte de transformación digital, de blockchain, y demás, definitivamente, también, un orgullo, poder saber que hay, más empresas, igual, manteniéndose a la vanguardia, dando opciones, para que la gente, se pueda capacitar, en este tipo de cosas, que ya sabemos que, de nuevo, moda o no moda, no lo vamos a debatir hoy, pero, definitivamente, es algo que está en demanda, es algo que le puede dar trabajo, son habilidades, que en el momento, son valiosas para la gente, y más allá de eso, el poder, empoderar a las personas, para darles un sentido práctico, es lo que hace que las modas, dejen de ser modas, se conviertan, en cosas que se quedan, con nosotros. Muchísimas gracias, por compartir los proyectos, y entonces, cerramos, con las anécdotas, entonces, yo soy, ¿cuál es lo suyo? Bueno, yo creo que, una de las cosas, más vacilonas, que me ha pasado a mí, yo, claramente, en VLA, también soy profesor, y me gusta dar clases, he vivido como en fincas, entonces, una vez, literalmente, estaba dando clases, y una culebra, me empezó a pasar por los pies, y se me subió, y todo, en media clase, ¿verdad? Entonces, era como que, ¿sabes? Es que hay una culebra aquí, y los estudiantes, como que una culebra, y la ven, y todo, entonces, interactuó, y tenía que atrapar, o sea, tenía que atrapar la culebra, ¿verdad? Bueno, no la podía dejar ahí, como, rondando por la casa, ¿verdad? Entonces, eso fue como lo que, más vacilón, creo que me ha pasado así, de, de, de cuando estaba dando clases, que en medio de la nada, algo súper random, me salió una culebra, subiéndome los pies, y yo viendo a ver si era venenosa, o no, y como, cosas que me pasaron por ahí, dando clases. Bueno, me imagino que vacilón ahorita, Ah, sí, tremendo. En el momento seguro estaba así como, red on black, ven on black. Sí, sí, claro. Ay, qué duro, pero, hey, cosas que pasan, estando de ahí, en vivo, cosas que pasan en vivo, eso, o sea, como son clases en vivo, puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Sí, fijo todos ahí muertos de risa, diciendo, qué dicha, que no soy yo. Efraín, cuéntenos, una anécdota, que quiera compartir con la gente. No sé, estaba pensando, pero, esto que mencionaba Josué, me recuerda, todas las cosas que uno pasa, lograr emprender, ¿verdad? A la hora de luchar, por, por, lograr generar un cambio en la sociedad, y, no sé, para recordar un parásitrápido, me acuerdo una vez que andaba dando una conferencia en la Universidad de Beño, y por cierto, allá se saludó a Liberia y Cañas, pero, por temas de horario, teníamos que venirnos soplados, literalmente, apenas yo terminé de hablar, para intentar llegar a San José, a una actividad que había, con unos representantes que venían de una universidad, por cierto, en Estados Unidos, y yo venía casi con el tiempo, o sea, no podía, si acaso podía pasar a comer, y resulta que de camino, el motor, este, casi que explotó, no, lo que explotó fue el radiador, sin embargo, no me quise rendir en el momento, terminé llamando una grúa, que me llevara al centro de San Ramón, no saben lo que intenté luchar por llegar, pero evidentemente no lo logré, este, y todo, una, una persona familiar mía, que estaba como invitada, terminó pasando, a recoger un documento, que ellos, tenían que entregarme ese día, verdad, pero bueno, este, esas historias que en el momento, fueron acongojantes, verdad, pero, después terminaron siendo bonitas, una vez en la asamblea legislativa, hicimos un evento, saben, que, di, no sé, al que se invitó un montón de personas, de diferentes sectores, pero nosotros pensábamos que, si acaso iban a llegar unas 100 personas, yo no sé cómo fue que se viralizó, pero, el punto es que la actividad, y la fila que se hizo, ese día para entrar a la asamblea, era gigantesca, y, era un tema grave, porque, por ejemplo, ese día estaba, doña Laura Moscova, en otra actividad, en la asamblea, la, la primera dama, verdad, y estábamos haciendo la, bueno, el registro, la fila, para entrar y demás, y en eso, un muchacho, nunca supe quién fue, nunca supe por qué lo hizo, bueno, en realidad no hizo nada, el punto es que, él andaba, un arma visible, no sé por qué, y llegó la, alguien lo reportó, llegó la policía, y por poco, nos cancelan todo el evento, por culpa de esa persona, que simplemente llegó a hacer fila, nunca supimos quién era, al final, por dicha, sí se pudo hacer, pero bueno, esos, esos gajos del oficio, verdad, esos sustillos, que, que uno se pega, en, en este camino, nos queda pendiente, o sea, hacer una encuesta, que da más miedo, que, culebra en las piernas, de pronto, persona armada, de pronto, claro, entonces, para que vean también, que todos los emprendimientos, y cosas que vean, tienen un lado humano detrás, un montón de historias, un montón de, situaciones, así, más o menos, interescas, a ellos posiblemente, los tengamos, en una edición a futuro, para que, puedan extenderse un poco más, que nos puedan contar su historia, que podamos ver, todos los gajes, de emprender en educación, que definitivamente, es una de las áreas, después de fintech, que ha tenido más tracción, en Latinoamérica, entonces, es súper interesante el tema, por el momento, demasiadas gracias, por compartirnos, hablarnos acerca de sus proyectos, es súper chido, poder ponerle cara, a las iniciativas que vemos, a tal vez, que los veamos interactuando, en un chat, o en algún foro, pero ya poder verlos, conversar un poquito, de verdad, que es súper valioso, muchas gracias, a la gente que siguió la transmisión, o a los que lo vayan a ver a futuro, que solamente son la mayoría, y nos vemos, en una próxima edición, buenas noches, muchas gracias, buenas noches,